El Ayuntamiento Zapopano contratará dos aviones norteamericanos especializados en apagar incendios forestales, que llegarán este miércoles y que garantizan sofocar el siniestro en la primavera en menos de 60 horas, confirma el alcalde Héctor Bielma Ordóñez. Acaba de contratar dos aviones que vendrán en camino, rentados para una compañía que se dedica específicamente al combate a incendios en Houston y serán dos aeronaves que dejarán caer 3.104 litros de superfluores de fuego cada 30 segundos. También el Ayuntamiento ha presentado una denuncia penal contra quien resulte responsable y el alcalde garantiza que no se otorgarán permisos de cambio de uso de suelo en la zona afectada.